Música Bueno, tuve la suerte de que el maestro Javier Ilich me invitara a inaugurar pues la segunda temporada de conciertos de la Universidad Pedagógica Nacional y entonces pues tengo la suerte de comenzar con un concierto que va a ser de varios estilos musicales comenzando por el renacimiento, pasando por el barroco, periodo clásico y algo del periodo romántico en este instrumento que es el laúd contralto de la gran familia de los laúdes el laúd es un instrumento de cuerdas, es un instrumento muy antiguo, su origen básicamente es árabe este laúd particularmente es el contralto de la familia en la familia de grandes instrumentos y otros más pequeños como la mandolina italiana pero este instrumento básicamente es el contralto, es decir, es uno de los más agudos yo tuve la suerte de ser el primer graduado que tuvo Cuba de laúd, de este laúd entonces es muy lindo tener la oportunidad de hacer este evento porque precisamente lo que hacemos es dar a conocer un poco lo que hice yo en mi época de estudiante y digamos la parte que tiene, la parte histórica también que tiene el instrumento en la medida en que podemos también dar a conocer estos géneros musicales es importante para la universidad pedagógica tener digamos estos espacios culturales ¿por qué? porque finalmente son los que evidencian digamos el desarrollo cultural de las personas entonces es muy importante como dar una oportunidad también de abrir estos espacios académicos también hacia la cultura y poder ser partícipes de todos estos eventos ¡Suscríbete al canal!